Vámonos con Andrés Remer, que la gente a través de las redes sociales y sobre todo los casos que están en este momento sobre este tema están pidiendo su salida de Televisión Azteca. Este conductor, para quienes no sepan, en las últimas semanas ha tenido muchas denuncias de acoso y violación. Es un escritor y diplomático, Andrés Remer, y este fin de semana, pues lamentablemente para los detractores, siguió apareciendo en Grupo Salinas. Siguió apareciendo su programa en ADN 40. Transmitieron su programa como regularmente se hace, de cabeza con Andrés Remer. El programa fue una repetición, pero al final de cuentas estuvo en la pantalla. En ese primer programa, que además dicen, señalan que los programas se realizaban a través de Transformación Social de la UNESCO. Fíjate nada más, porque este hombre, Andrés Remer, era embajador de la buena voluntad. No más. Hasta suena como un chiste, pero no lo es. Andrés Remer tiene más de 12 casos en su contra hasta el momento, entre las que se han sumado figuras públicas famosas como Silvia Sáenz, de esta actriz que trabajó en Azteca, Marta Cristiana, la modelo y actriz. Y gente que merece, por supuesto, Katia de Artigues merecen, por supuesto, la plataforma. Katia de Artigues, esta periodista que admiro y me parece una mujer inteligentísima, en las redes sociales dijo que ella trabajó varios años con Andrés. Pues vaya, de parejo, o sea, vayan, no había diferencia. Los dos eran iguales a nivel de organigrama. Pero que ella, dijo Katia de Artigues, apoya, por supuesto, a las mujeres que lo han denunciado. Está a favor de apoyar a estas mujeres y de la no violencia. Eso lo dijo Katia de Artigues el día de ayer. Pero, por otro lado, páginas como Animal Político o páginas importantes han señalado que por qué este hombre, este sujeto, sigue en la pantalla de TV Azteca. Porque mientras sean peras o son manzanas y mientras las denuncias cobren más sentido o se puedan resolver y pueda esto llegar a la ley, yo creo que la televisora sí tendría la responsabilidad de, por lo menos en este momento, sacarlo del aire. Como lo hizo Televisa, con el caso Carla Sousa, cuando Gustavo Loza justamente es señalado, no por ella directamente, sino por la gente de su entorno a decir, este fue, ese es el hombre del que habla Carla Sousa. Televisa toma las riendas del tema y lo saca de 40 y 20 y ni siquiera era una imagen del... Ni siquiera estaba en la pantalla. No era talento, no era imagen como le llaman. Era un productor. En este caso, este hombre es la imagen de su programa, es el productor de su programa. Y yo sí creo que en TV Azteca necesitan, por supuesto, tomar cartas en el asunto. Necesitan terminar con este pacto entre hombres de, eres mi amigo, eres mi compita, eres mi amiguito, mi amigui y no te voy a tocar. Ahora, esto debe terminar. Como debe terminar en todos los ámbitos, ¿no? En política, en la televisión, en cualquier trabajo. No deberían de existir en pleno siglo XXI. Y bueno, pues como dices tú, desde acá se le apoya siempre, siempre a las mujeres. Por supuesto. Y en Estados Unidos, cuando ha habido, porque este movimiento, Me Too, este movimiento de hablar, de por fin contar lo que les pasó, en Estados Unidos se tomaban también decisiones muy rápido. En México vamos muy lentos en este tema. Y no es que lo tengas que cancelar a los dos segundos, pero cuando han salido más de 12 mujeres a decirlo en la pantalla o en sus redes sociales, creo que es momento de prestar atención. Exacto. Mira, tenemos un super chat de Rita Bocchetti, nos manda 5 euros. Muchas gracias, Rita. Dice, Zule, dulce ambición, debe ser, ¿no? Fue un gran éxito en Univision, sí. Oye, sí. Era el caso de las noches, ¿no? Sí, es cierto. En México no le va tan bien, pero allá, sí, muy, muy bien. Oye, y te tengo noticias. Dígame. Te tengo una anécdota inédita, una anécdota inédita de un actor que puso unas exigencias para hacer una novela que no sabes. Y luego te voy a contar cosas de Daniela Romo. Te voy a contar cosas de las telenovelas que están en este momento, los ratings y todo. Así que váyanse a la segunda hora junto con nosotros, a la segunda hora de transmisión. Allá los esperamos porque las cosas se van a poner tremendas. Vámonos, producer. Vámonos allá, nos vemos. Vámonos, Alejandro Zúñiga, telenovelas.